Hola, sí, en la pingüinera de Banfield estoy. Hola chicos, ustedes son los que mandan Almeida, ¿no? Bueno, esto es fácil, esperen la señal de Almeida y ahí mandan el tema del show de los pingüinos. Dale. Ok. Suerte. All right, pingüino Rodríguez. Che, ¿por qué no llamas a tu tío el de Villanice? A lo mejor sabes. ¿Quién querés que no sea mi tío? No sé. Toma, usa el mío. Pasa que, de Quilaluga no era sudamericano, nosotros estamos en la B, no nos da bola a nadie. Fíjate a ver si te contestas. Tío, escúchame, un tema que se llama All right, pingüino Rodríguez. Banfield. No, no, ni idea. ¿No conoces un tema que se llama All right, pingüino Rodríguez? Olvidate, esto es la luz, estamos de fiesta. Qué banfield. No conozco banfield. ¿Qué ascenso? Banfieldenio, ¿qué? Porque... ¿Qué? All right, think we're gonna make it. Digging me, just we're guide this time. It's all right, think we're gonna make it. Digging me, we're guide by this time. It's all right, think we're gonna make it...